Con su venia, señor presidente, señor secretario Otto Granados, digo, ante todo, hacer una corrección a una cita que mencionó hace un momento en su presentación. Jack Delors no escribió en 1972 ese texto, fue Edgar Faure. Jack Delors publicó en el 94 los cuatro pilares de la educación, que complementan al mismo. Digo, para hacer alusión al diputado que decía que estamos poniendo atención. Mi pregunta versa en dos cosas fundamentales. Hay elementos de juicio suficiente como para hablar de que hoy los maestros viven una crisis fundamental en su desempeño, principalmente en que no tienen certeza laboral. Y segundo, la educación ha entrado en un proceso revolucionado de burocratización de los procesos escolares. Voy a mencionar ambos en varios sentidos. El primero tiene que ver con que los procesos de hoy que la reforma educativa ha elegido tienen una grave confusión entre no definir con objetividad, cómo medir con parámetros claros y definitivos, lo que es el conocimiento profesional y lo que es el desempeño profesional. Ambas cosas son distintas. Sin embargo, tienen una relación, porque sabemos que el desempeño profesional también generamos conocimiento profesional. Sin embargo, en la reforma, y voy a dar un ejemplo, para ingresar los maestros hoy en día hacen un examen nacional de uno a dos años que les va a dar, digamos, una temporalidad para poder en un año más o menos hacer otro examen que le llaman de diagnóstico. Este examen de diagnóstico les da el pase automático a otro que en los dos años será un examen de suficiencia. Con este, ellos pueden obtener un nombramiento por cuatro años. Esa es la temporalidad. Ahí entran al proceso llamado de evaluación del desempeño para la permanencia. De ahí, si bien les va, entran a un proceso que se llama examen de promoción. Digamos, en el escenario bonito, digamos que esta parte los llevaría a tener letras que hoy van de la K a la K-7, que eliminaron el A, B, C, D y E de la carrera magisterial, y que hoy en día, podríamos decir, esa es la ruta, que además se convierte en una ruta tortuosa y de más años. El problema es que, ¿dónde deja el desempeño laboral de aquellos que tienen una gran antigüedad? Si esta promoción los lleva en poco o mediano tiempo a algunos a obtener algunos espacios que otros pudieran demostrar con su desempeño profesional. No todo es conocimiento profesional. Estoy de acuerdo que el conocimiento profesional puede determinar algunas cosas, pero no todo es así. También el desempeño profesional va de la mano. Otra parte importante, decía yo hace un momento, es el proceso de burocratización de los procesos escolares. Voy a dar nada más, así como la guía de lo que tienen que hacer directores y profesores en una escuela común y corriente. Para subir información de padres de familia, debe subir datos a la plataforma CIPAS. Para subir datos al centro de atención y servicios, debe utilizar esta plataforma denominada CAS. Estoy hablando por mi estado de Jalisco. Para subir información de los consejos escolares de participación social, debe utilizar la plataforma REPASE. Para subir información relacionada con los clubes de autonomía curricular, debe utilizar la plataforma CIGED. Para subir información de alumnos inscritos al programa de inclusión prospera, debe utilizar la plataforma CISEC. Para solicitar recursos humanos, debe utilizar la plataforma gestión educativa. Para subir datos estadísticos, debe utilizar la plataforma 911. Para subir datos de bienes muebles e inmuebles, utilizan la plataforma Inmuebles. Para actualizar datos, utilizan la plataforma CETAT. Para evaluarse en el desempeño docente, utilizan la plataforma de servicio profesional docente, entre otras más. Aparte de subir datos e información a todas estas plataformas, se les pide en su mayor parte en impreso también. Además, los docentes deben planear una ruta de mejora escolar anual, una estrategia global de mejora escolar mensual, su propia planeación docente, planear y seguir una ruta crítica de autonomía curricular, organizar y planear clubes de autonomía curricular, hacer adecuaciones curriculares, llenar un cuaderno que funciona como reporte de evaluación por grado y por alumno de 12 páginas o más trimestralmente, diseñar exámenes e instrumentos de evaluación formativa. Diseñar evaluaciones de diagnóstico, atender estudiantes con necesidades educativas especiales, trabajar en sesiones del consejo técnico escolar y llenar múltiples formatos que piden las diversas instancias. Vamos, mi pregunta sería, señor secretario, con todo respeto, ¿se puede centrar el aprendizaje y la enseñanza en los alumnos cuando al maestro le dan esta carga y este peso específico? Nada más justifíqueme su respuesta, por favor.